En abril del presente año, funcionarios del programa social Cali Warma viajaron a la ciudad del Cusco para minimizar las denuncias por escolares intoxicados debido a la entrega de alimentos en mal estado. Ahora, el mismo programa sigue en el ojo de la tormenta. Docentes de la ciudad de Cajamarca denunciaron que el desayuno que el Estado envía a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social llega malogrado y no acto para el consumo de los niños. Señalaron que el pan tenía hongos y el majar blanco había vencido. Padres de familia y representantes de los maestros de Chota en Cajamarca indicaron que la misma situación se presenta en varios colegios de la zona y lamentaron que el proyecto no funcione adecuadamente. Los maestros aledaños señalaron además que las deficiencias se deben a la improvisación y poca seriedad del Ejecutivo en planificar un programa de esta magnitud. Los maestros de Cajamarca sugirieron que el programa sea suspendido temporalmente en salvaguarda de la salud de los estudiantes ya que no es la primera denuncia de esta índole. ¡Gracias! ¡Gracias!